Dos veces por la semana dar turnos de autogestión. Autogestión sería que aquellas personas con discapacidad de manera independiente puedan sumarse y solicitar el turno. La cantidad son alrededor de 8 o 10 chicos y chicas de cada institución por turno que se suman. ¿Qué es lo que significa? Una alegría tremenda, una alegría tremenda porque es algo donde no encuentran ningún tipo de barrera desde el lugar se ponen todas las condiciones para que así sea se van adaptando todas las actividades en función de las capacidades que creo que es lo importante. Y bueno, es un espacio distinto para ellos y con todo lo que eso implica cuando, y esto sí lo digo lamentablemente, no hay demasiados espacios que brinden la posibilidad de ser inclusivos. y que estén dispuestos a abrir sus puertas y abrir sus cabezas que creo que es lo más importante. La parte deportiva para los chicos es bastante sencilla porque justamente el bowling recreativo no exige mucha parte física. En nosotros que hay alta competencia sí, pero para los chicos es hermoso. Con respecto a los turnos siempre van a ser por la tarde es como inclusión social de 18 a 20, siempre sacando un turno. Cualquiera de los chicos es sin costo para los chicos y para el acompañante. Al igual que la mañana, digamos, van a ser los turnos de 9 a 11 y media de la mañana para todas las instituciones, como ya lo decían. Un grupo de 8 o 10 para poder darle a la mayoría de las instituciones un turno. Es muy difícil el juego de boliche de verdad. Lo asemejan al golf porque hay que elegir la bola como elegís el palo, las distancias. O sea, bueno, es complicado. Y hoy por hoy, ¿cuál es la proyección que esto tiene a nivel nacional? La idea es que lo vean en todo el país y le regalamos el proyecto al que lo quiera aprovechar, que nos apoyen y nos vamos, le damos la llave y que se haga en todo el país, me encantaría. Yo ruedo por donde quieran.